Entonces asegúrate de que reciba el trato que merece. No firmes nada. Ya lo hice. ¿Bromeas? Bien, estamos en problemas. Si Abby dice que estamos en problemas, ella es quien usualmente los trae. Y de verdad estoy preocupada. Nada podrá detenerla. Sí, nada. Nada. Esa mujer no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Creo que está molesta. Cuando las cosas no salen como quiere, ella busca la manera de tomar el control. Hola, Abby. Estoy llegando tarde a la grabación del video y aparentemente Melissa firmó un contrato sin que yo estuviese presente. Necesito que hables con mi abogado. Él representa a Mackenzie en su carrera musical. Debes hablar con él para que estemos bien con todo. ¿Está claro? Todos sabemos que Mackenzie es cantante y de ninguna manera hará un video sin tener el crédito que merece. Debe haber un acuerdo. Mackenzie tiene un contrato discográfico. Puedo decirte que ya fue contratada. Es decir, no hay nada que pueda hacer. No estaría en esta situación si Melissa no hubiese firmado el contrato. Conmigo. Sí, es una idiota. No sabemos quién hizo la música. ¿Quién obtiene las ganancias por la música? No sabemos si el video será para impulsar las ventas de un disco. Creo que Abby está exagerando la situación. Ella cree que Mackenzie es una gran estrella como Mattie B. Detesto decirlo, pero él tiene más de mil millones de visitas en Internet. Pienso que todas las chicas se beneficiarían de esta oportunidad. No tenemos un trato, lo sabes. Así que... Creo que él se va. ¿Todo está bien? ¿De qué hablan? Oh, te miró con cara de pocos amigos. No sé por qué Abby se molesta conmigo. Mackenzie tiene el protagónico. Creí que era lo que queríamos. Te miró con cara de pocos amigos. Qué bueno que fuiste tú y no yo. Diablos. Soy la manager de las chicas. Estoy aquí para proteger a los miembros de la compañía de Danzabili. Quiero lo mejor para ellas. Y ahora... Todo esto no es lo mejor para ellas. Claro que no. Soy la manager de tu hija. Firmaste un documento. ¿Por qué pensaste que no importaría? No conozco todos estos asuntos legales. De verdad, no. ¿En serio? Sinceramente, fue apresurado porque intentábamos encontrarte. ¡Pero fue estúpido! ¿Crees que las chicas...